Este es muy bonito Muy bonito este Este es el gallo de dos años Es su segunda pluma Tiene un peso aproximado De 2 kilos 300 Esta es su segunda pluma Que trae Otra vez como de 7 meses Tiene como 7 meses de dar este gallo Todos los gallos tienen sus propios bebederos Están batallando por el agua Este gallo trae brasileño Con bepo Estas crías son las que hemos probado igual Y nos han jugado bien Para este es uno de los gallos sementales Que jugamos dos veces Es un colorado Como de 2.300 Espeso ligero Su hermana Ya casi se las vamos a quitar Vamos a poner Este es otro Que trae Asil Como de 7 meses Aquí va la pollita De acá y se le quita Esta es su cara Se ve sano Este es un prieto Este va a pasar como 2.300 Por ahí 2.400 Espeso grande Esta muy inquieto De los que tenemos en el face Muchos les ha gustado Es manso No es tan bravo Este es un güero Igual todos son pollos Trae brasileño Con bepo Este es el cabezón Como de 7 meses Son pollos Este es otro Trae brasileño y bepo Pero tiene miedo Pero tiene miedo Este es el gallo Como de 2 años Pero se me topó Y anda así Medio lastimado Picoteo con otra jaula I también Este es muy arisco Esto es muy arisco Bueno, estos son todos los gallos Si quieren Ahí están Pueden suscribirse a nuestro canal Ahora sí Vamos a echarle ganas para seguir sacando pollos